Sus fanáticos me están preguntando, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo en este momento? Ahora le está listo para hacerte reír, ¡el es Sergio Freire! ¡Lígolo! 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 Hoy día les voy a hablar de la gente que se cree la raja ¿Encachado? Que son como estas personas, los que hablan por celular con manos libres Quizás andan como terneados así y andan así No, sí, sí, eso yo dije yo Pero tú le dijiste eso, ya, 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 está bien Parecen como actores que están ensayando sus textos así ¿Tú vi o no tú vi? ¿Ser o no ser? Un juego es raro Además siempre te cagan, ¿encachado? Porque de repente tú estás al lado de una de esas personas Y de repente te dice Hola Hola, ¿cómo estás? Y tú así ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú cómo estáis? No, ¿cómo estás? Respóndeme ¿Tú qué hay así? ¡Soy ahuevonao! Bueno, a esa gente también, a los que se cree en la raja, también se les llama los pasados a caca Por ejemplo, los reality está lleno de buenos pasados a caca Por eso los reality los graban lejos de la ciudad La hediondea caca que dejan La gente reclama ¡Oh, pusieron un reality! ¡No! Está pasado a caca Aparte, a mí, el que me llama la atención Es el que se cree en la raja, el chico reality Que lo echaron a los dos días ¡Pinca! Si ahora cualquiera dura más de dos meses hasta el más malo Y se cree en la raja Y llega a las discos y dice Oye, ¿qué? ¿Me voy a cobrar entrar? ¿Cómo? ¿No me voy a dejar entrar así? ¿No sabés quién soy yo? ¿Qué onda? Soy la Carla Lee ¿Qué onda? Me echaron al primer reality ¡Oh, hello! El cachavo es ese weón que le quiere ganar a la calculadora Y tú estás con amigos, van a sacar una cuenta Y él es así No, 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 espera, espera Te va a dar, te va a dar 54.588 Eso te va a dar, mira Y tú sacas Y te da eso, weón Y ese weón espera que le digan esto Que haya una mina que le diga Weón, eres más rápido que la calculadora Hazme el amor, hazme el amor Y no pasa eso, por Y no pasa eso Y por el contrario Le dicen los weones Ella, la calculadora La mente brillanta Ella, ella La raíz cuadral hipotenusa Ella Está también Otro que se cree la raja Es el curado que se mira al espejo El curado que se mira al espejo Es la cagada, weón Es como así Está ahí rico, weón Está ahí rico Está ahí agarrarte a todas las menas Está también la mina que se cree la raja Esa que tú la sacas a bailar Y no le basta con decirte no Se ríe Oye, bailemos ¡Ja, ja! ¡Qué onda! ¡Mírame! ¡Qué onda! Es que le va a ir a bailar conmigo Se pasó Están también los que te preguntan por películas Pero en inglés Para demostrarlo a weón No, que soy tú Te dicen Oye, oye ¿Viste? Eternal sunshine And of the spotless mind Y tú así Ah, no ¿Cómo estás? ¿Qué? No, antes No, ¿qué? El eterno resplandor de un momento sin recuerdo Ah, sí, parece Esa con Jim Carrey Y en Ken Whistlin Ah, ¿qué? ¿Cómo estás? Esa La del weón de la máscara Con la mina del Titanic Ah, sí, parece que yo vi Esa movie Los DJs se creen la raja Los DJs se creen la raja ¿Cachado? Cuando presentan Cuando van a una fiesta Ven a la mejor fiesta electrónica Con los mejores DJs del mundo DJ Osvaldo ¿Uno dice DJ Osvaldo? Cajero de banco y DJ DJ Osvaldo Pero los que más se creen la raja Son los DJs de regiones Son los DJs de regiones Y se creen la raja poniendo estas canciones No te podés creer la raja poniéndose No te podés creer la raja poniéndose Y cree que la está rompiendo Y no, pues la gente en la pista está Oye weón, ¿vino el DJ del Tagadá? Parece que sí, weón Siéntate que la disco va a empezar a girar Weón, a empezar a girar No ¡Muchas gracias! No, 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 no.